qué tal amigos bienvenidos de regreso a su canal sultan tuner y esta ocasión les traigo esta restauración de este bonito golf mk4 que como puedes ver lo encontré en estas condiciones en el tianguis y este auto que puedes ver aquí es de la marca burago es de escala 143 y a pesar del tiempo este auto no se ve en tan malas condiciones como en otros casos pero aún así merece una muy buena restauración así que vamos a comenzar a desensamblar esta pieza para comenzar a trabajar estos autos se caracterizan porque se abren de una manera muy diferente ya que no tenemos ni remaches ni tornillos así que con mucho cuidado vamos a comenzar a botar estos clips que tenemos en las partes donde van las placas yo necesité de dos herramientas al mismo tiempo para poder sacar esos broches ahora te muestro las piezas que conforman este auto aquí podemos ver unos interiores que están en muy buen estado y tenemos la base que tiene solamente un poco de suciedad en el interior y también vemos cierto desgaste en las ruedas de este auto por acá tenemos también la carrocería y los cristales que para poderlos desensamblar primero tenemos que quitar las calaveras las quitamos con mucho cuidado para que no se quebren y aquí te muestro ya los cristales que por cierto necesitan una muy buena pulida ahora como estamos tratando con una pieza del tianguis a la cual vamos a restaurar lo primero que haré es comenzar a limpiar nuestra pieza ayudándonos de agua jabón y un cepillo hay que tratar de lavar las piezas lo mejor que se pueda y una vez hecho esto las enjuagamos y las secamos aquí tenemos ya nuestras piezas limpias y secas pero yo quiero comenzar a trabajar con los cristales para esto puse un poco de agua limpia para después comenzar a lijar esta pieza obviamente voy a utilizar una lija fina y si es necesario voy a reducir el número un poco para que sea un poco más abrasivo en este caso no fue necesario así que después de darle una muy buena ligadita utilizando agua para no quemar los cristales después comenzamos a aplicar un poco de pulimento este pulimento es poco abrasivo así que me parece que es especial para las micas o para los cristales de estos autos comenzamos a tallar y a tallar con un algodón para pulimento y nuestro resultado es más o menos así ahora lo siguiente es comenzar a trabajar con la carrocería vamos a comenzar por quitar estas calcomanías que tenemos en todo el auto que como puedes ver son de muy buena calidad ya que no dejan residuos de goma en la carrocería las quitamos con cuidado tratando de que no se partan y ahora sí nos vamos al siguiente paso que es comenzar a despintar esta pieza yo voy a utilizar este pedazo de azulejo para trabajar con el removedor de pinturas esto lo hago como una forma de protección para mi escritorio y ahora comienzo a aplicar el removedor de pinturas ayudándome de un pincel por toda la carrocería hay que tratar de no entrar en contacto directo con este producto ya que es muy peligroso si te fijas todavía no termino de aplicar el producto y ya está haciendo su trabajo y ayudándome con un cepillo de alambre vamos a limpiar nuestra carrocería y por supuesto también nos la vamos a llevar a lavar con agua y con jabón para quitar cualquier residuo de removedor de pintura sobre nuestra carrocería ahora lo siguiente que haremos será comenzar a limar todas esas posibles imperfecciones que pueda tener nuestra carrocería procurando dejarla un poco más lisa en todos los bordes después con una lija del número 240 comienzo a lijar toda la carrocería hacemos también unas marcas en donde vamos a poner unos escapes en nuestra defensa trasera una vez que hayamos marcado comenzamos a hacer la cavidad con el disco de corte por supuesto también vamos a limarlo para dejarlo un poco más fino y ahora voy a comenzar a fabricar un alerón para este auto ayudándome del material estireno vamos a recortarlo a medida lo fijamos con un poco de pegamento de contacto y después le damos un poco más de realismo poniéndole un relleno por debajo utilizando la plastilina epóxica quitamos el excedente y tratamos de dejarle la mejor forma posible y una vez que haya secado lo lijamos es hora de llevarnos esta pieza a pintar yo para este auto elegí esta base en color negro brillante ya que después encima de este color vamos a aplicar un azul acabado espectra para darle un acabado bastante diferente a la hora de poner esta carrocería al sol pintamos y damos aproximadamente unas 2 a 3 capas de pintura y lo dejamos secar ahora voy a comenzar a trabajar con la base vamos a comenzar a retirar estos escapes originales que están puestos en la base de nuestro auto y a lo que estuve viendo este material es bastante resistente al desgaste ya que batallé un poco para quitarlo aún utilizando la fresa desbastadora después aplicamos un pequeño aumento de estireno ya que sobre ese nuestros escapes van a quedar a la altura adecuada y aprovechando también vamos a lijar nuestras ruedas para después llevarnos la base a pintar y te muestro también la carrocería ya en ese negro brillante así que vamos a llevarnos estas dos piezas a trabajar en la base apliqué un color negro mate que como puedes ver le da un acabado fresco incluso a las ruedas ahora ayudándome de una válvula para inflar balones vamos a comenzar a recortar dos escapes a medida los presentamos en la base y después aplicamos un poco de pegamento de contacto después ayudándome con la punta de la lima comienzo a colocar nuestros dos escapes en su posición y más o menos quedan de esta manera lo siguiente será darle un poco más de vida a nuestras ruedas utilizando el sharpie de color plata esto obviamente vamos a hacerlo en las cuatro ruedas hay que hacerlo con mucho pulso y mucho cuidado para que más o menos quede de esta manera se ve mucho mejor también vamos a detallar el sistema de escape en la base y también haremos algunos detalles en la carrocería como son las direccionales y tratamos de replicar también los emblemas de Volkswagen en la parte delantera y trasera así que amigos lo único que queda hacer con este auto es comenzar a armarlo para que puedas ver el resultado ponemos todas las piezas en su lugar y por último lo cerramos y listo amigos este es el grandioso resultado de restauración de este bonito Golf MK4 que como pudiste ver al principio del video no estaba tan mal pero tampoco se encontraba en muy buenas condiciones que digamos así que decidimos dejarlo de esta manera yo espero que este proyecto haya sido de tu agrado y si fue así te invito a que me dejes un like un comentario que te suscribas por supuesto y también si gustas comparte este video con tus amigos te invito a que me sigas en mis redes sociales puedes encontrarme en Facebook como SultanTuner1 con un 1 al final y también en Instagram como SultanTuner y yo te leo la próxima semana con un proyecto completamente diferente saludos